... ...estamos con Zupo aquí para grabar unos minutos... ...para la previa del partido venido al puerto de Sagunto... ...que valoración tiene después de la mala derrota esta... ...de perder por un tanto... ...que podríamos tener un puntito más ahí... ...y lo veríamos más optimista... ...pero tampoco también... ...Puerto anda con unas necesidades también... ...o sea que va a ser un partido complicado, ¿eh? Bueno, primero que es un derbi... ...un derbi los resultados nunca se sabe... ...es un derbi de la comunidad, ¿no? Luego, bueno, hemos perdido una oportunidad de sacar puntos... ...tengo creo que podríamos haber empatado mínimo... ...y al final, pues bueno... ...al final no lo conseguimos... ...por una cosa u otra no se consiguió, ¿no? Tenemos que sumar, tenemos que sumar... ...porque la clasificación está en un pañuelo todo... ...estamos a dos puntos de la plaza de descenso... ...y a dos puntos del octavo... ...o sea que tenemos que tratar de que los dos puntos no se escapen, ¿no? Ya han pasado aquí a Anitasuna, arriba... ...que hasta arriba nos ganó... ...la salida de Teucro ha sido en vano... ...y lógicamente... ...no podemos fallar el sábado. ¿Y cómo ves al puerto desde el partido de la Copa Generalita Valenciana? Bueno, ha mejorado mucho, ¿no? Con la llegada del jugador francés... ...ha mejorado mucho... ...y a pesar de que está perdiendo... ...está jugando bien, está jugando bien... ...tiene un poderío... ...en el lanzamiento exterior altísimo... ...de atrás mete muchísimos goles... ...porque tiene buenos lanzadores... ...y lógicamente no va a ser un partido fácil... ...no va a ser un partido fácil... ...porque ellos tienen necesidad... ...nosotros tenemos necesidad... ...y bueno, vamos a tratar de que el factor cancha... ...el factor pista... ...a ver si puede ayudarnos y que sea determinante. ¿Y respecto a tu equipo, cómo lo ves? Bueno, recuperaremos... ...vamos a recuperar a Pablo, a Simonet... ...espero que sí... ...y el resto los que están... ...vamos a ir poco a poco, ¿no? Esos pequeños errores que... ...que tuvimos a última hora... ...de lanzamiento, último ataque... ...tuvimos para empatar... ...que no hicimos gol... ...pues tratar de corregir y de... ...encauzar el partido lo mejor posible el sábado... ...al principio, puede ser. Bueno, mucha suerte y a recuperar... ...esta semana Pablo y así podemos a la siguiente anual. A ver, a ver si es verdad. Gracias. Bueno, encontramos con Carlos Grau... ...para la previa del partido... ...venidor Puerto de Sagunto... ...y precisamente él es uno de los dos jugadores... ...junto a Guillermo Corzo... ...que tienen antepasado del puerto. Saguntino. ¿Qué nos cuentas de tu época de allí? Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? A pesar de que fue un año complicado... ...porque nos salvamos en la última jornada... ...tenemos un equipo justito... ...pero la verdad que muy bien, muy bien... ...con la afición, con los compañeros... ...en general muy bien. Y del puerto actual... ...el que nos vamos a enfrentar... ...esta próxima semana... ...aparte del partido que le vimos... ...en el torneo de la Generalitat... ...luego estuvimos... ...hemos visto que se han reforzado... ...con un par de jugadores. Sí, se han reforzado con el francés... ...el lateral izquierdo... ...que tiene un gran lanzamiento, ¿no? ...y estamos trabajando en ello en la defensa... ...para controlar eso, ¿no? Tienen bastante lanzamiento exterior... ...tanto él como el otro lateral... ...y la derecha también, ¿no? ¿Y cómo ves entonces el partido aquí... ...desde la parte... ...del punto de vista local... ...de nuestro equipo? ¿Cómo lo ves con...? Bueno, a ver si recuperamos a Pablo, ¿no? ...que llevamos como un mes... ...con muchas bajas, ¿no? ...lo estamos notando... ...llegamos a los partidos... ...al final de partido... ...bastante limitado físicamente, ¿no? ...y a ver si podemos recuperarlo... ...y aquí en casa... ...pues hay que sacar los dos puntos como sea, ¿no? Bueno, mucha suerte, Carlos... ...y a ver si se quedan los dos puntos en casa. Ojalá, muchas gracias.